Música Hoy nos encontramos desde el Hotel Estelar para conocer a Karen Daniela Contreras, candidata de la Comuna 4 al Reinado Municipal del Folclor, así que los invito a que la conozcamos. Estoy con Karen Daniela Contreras, candidata de la Comuna 4 al Reinado Municipal del Folclor. Karen, bienvenida a Roma del Folclor. Hola Mónica, muy contenta de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno Karen, la pregunta fundamental para iniciar la entrevista es, ¿quién es Karen? ¿Cómo te defines? Tengo 18 años, soy una persona responsable, honesta, muy entregada a sus cosas, muy solidaria con todas las personas las cuales me rodean. ¿Por qué no nos hablas un poquito de tu cotidianidad? ¿Cómo es un día normal en tu vida? Bueno, un día normal en mi vida me levanto promedio 7 y media de la mañana, muy comprometida con mi familia. En mi casa tengo un mini gimnasio, entonces realizo una rutina de ejercicio corta en la mañana, me preparo para venir a trabajar, entro a las 9 y media de la mañana. Administro el showroom de Tatiana Rubio, una diseñadora muy reconocida de la ciudad que se encuentra ubicada en el Hotel Estelar. Hasta las 7 de la noche y todos los días pues a esa hora en la noche ensayo danza folclórica. Ok, Karen, también me decías detrás de cámaras que estás iniciando los estudios de psicología. Sí señora, soy futura psicóloga, estoy adelantando mis estudios de psicología. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Me encanta pasarla rico con mis amigos, amo bailar, también leo mucho, me encanta también ver videos y escuchar música. ¿Qué fue lo que te inspiró para estar en el reinado? Bueno, desde muy joven, de corta edad, mi mamá, ella es la promotora de todo este proceso, la cual desde muy pequeña me inculcó la cultura. Desde pequeñita fui reina infantil en el colegio, la verdad había participado como en reinados muy pequeños, entonces dije este es mi año, tengo la oportunidad, las ganas y el talento para afrontarlo como debe ser. Ya sabiendo que tienes la experiencia para llegar a un reinado segura, ¿cómo es tu rutina de ensayos? ¿Cuál es tu agenda ahora que estás en el reinado? Bueno, soy bailarina de Orgullo Tolimense, nuestro director es Juan Gabriel Sea y en el sorteo que hubo, Juan Gabriel quedó como mi pareja oficial. Solo vengo a trabajar aquí por la mañana, por la tarde tengo ensayo de música con Carlos Vázquez, el director de Sombareque y después clases alternas para perfeccionar lo aprendido. Karen, ya entrando en el aspecto familiar, ¿por qué no nos describes un poco a tu familia? ¿Con quién vives? Bueno, mi familia está conformada por mi padre, un hombre trabajador entregado a su familia, mi madre es la persona a la cual nos ha inculcado desde pequeños todos los valores, la formación adecuada que debemos tener como personas, también convivo con mi hermano mayor, tengo una sobrinita, hija de él que se llama Isabela, tiene tres años y es el motor de la casa, también convivo con mi hermano menor, él está haciendo sus estudios de colegio, está en grado 11. Estoy con la señora Amparo Jiménez, quien es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Jorge Eliezer Gaitán, que hace parte de la Comuna 4 y quien apoya a la candidata Karen Daniela Contreras. Doña Amparo, bienvenida a Roma de Folclor. Bienvenida Mónica y muchas gracias por la invitación que nos hace acompañar a nuestra reina Karen Daniela. Bueno, doña Amparo, yo quiero que nos cuente acerca de la comuna, ¿qué barrios la conforman? La conforman muchos barrios como el Córdoba, Triunfo, Pijao, Gaitán, es como el centro de la ciudad, una comuna muy acogedora también, porque si ven el barrio Calarcán, que también es de nuestra comuna, también es un barrio muy comercial, muy acogedor. Bueno, cuéntenos un poco sobre la gestión que realizan como Comuna 4 y qué han logrado para la comuna. Bueno, como gestión hemos hecho gestión en infraestructura, el IVAL, la malla vial. En cuanto a seguridad, pues tenemos precisamente en el barrio Gaitán, la estación centro, tenemos muy buena seguridad con los policías. Doña Amparo, ya entrando en materia en cuanto a lo que se refiere al reinado municipal del folclor, a nivel cultural, ustedes como comuna, ¿qué gestionan y qué promueven? Bueno, a nivel cultural, nosotros asignamos ante cultura municipal, sobre lo que es folclor, allá nos colaboran casi siempre con los instructores de danza, música, teatro. Nuestra comuna ha sido muy acogedora con estos personajes. ¿Por qué deciden ustedes participar en el reinado municipal del folclor? Nosotros como barrio Gaitán siempre hemos participado. Este año estamos apoyando a la niña Karen, que sabemos que es una niña muy sencilla, ella es muy extrovertida. Estamos pidiendo también a que los líderes se vinculen a apoyarnos a esta reina, que yo creo que nos va a ganar este año. Doña Amparo, ¿cómo eligieron ustedes a la reina? Comenzando fuimos a cultura a averiguar cuáles eran los requisitos, nos dijeron cuáles eran los requisitos, nos dijeron que este año no nombraban solo una por comuna, entonces ella fue la única que fue por comuna. Doña Amparo, ya para ir finalizando, usted nos puede decir cómo están apoyando a la reina, qué actividades realizan para apoyar a la reina. La próxima semana vamos a realizar unas actividades con el comercio del Gaitán, de la comuna 4, llevando a Karen para que la conozca el comercio y nos apoye porque sé que es una niña muy sencilla, extrovertida, entonces sí queremos que ella acabe. Doña Amparo, muchas gracias por la entrevista, ya saben, ella es Amparo Jiménez, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Gaitán, que pertenece a la comuna 4. Cuadragésimo Cuarto Festival Folclórico Colombiano, Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación. Del 22 de junio al 4 de julio, en la capital musical, se vive una fiesta nacional. Portobelo, construyendo tus sueños. Apartamentos de tres habitaciones, con áreas de 84 y 87 metros cuadrados, y apartamentos con áreas desde 48 metros cuadrados. Se encuentra ubicado en un punto estratégico de Ibagué. Salón social, gimnasio, sauna, piscina, zonas de parqueo para visitantes, depósitos, tanque subterráneo, subestación eléctrica y ascensores. Portobelo, construyendo tus sueños. Constructora Félix García, 35 años. Karen, por último, yo quiero que le des un mensaje, no solo a los de la comuna 4, a la que tú representas, sino a los ibaguereños y a los tolimenses en general. Bueno, yo invito a todos los tolimenses, colombianos y los habitantes de la comuna número 4 a que nos sintamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestras raíces, de la cultura que llevamos. De igual manera, aprovecho el momento para invitar a toda la comuna número 4 y a todos los habitantes de Ibagué, mis amigos, conocidos y demás, que me apoyen en todos los eventos a los cuales asistiré y que nos sintamos muy orgullosos del papel que este año Karen Daniela Contreras Ortiz, señorita Comuna 4, va a realizar. Esto es todo por hoy, yo soy Mónica Pérez y esto fue Aroma de Folclor. No olviden seguirnos en redes sociales y con nuestros hashtag Aroma de Folclor y Yo Soy Festival Folclórico, para que se enteren de todos los eventos. Aroma de Folclor, medio oficial del 44º Festival Folclórico Colombiano. Aroma de Folclor.